Hola, hola, buenas tardes mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo aquí me regreso con ustedes. Yo quiero compartir un video pequeño con ustedes. Lo prometido es deuda con ustedes. En el otro video que hice, les dije que voy a grabar otro video cocinando. Hoy voy a preparar unas piernas fritas a mi manera. Lo voy a echar pimientas negras molidas, sal al gusto. Y lo vamos a usar maseca para hacer estas piernas. Para que queden bien doraditas, bien jugosas. Aquí ya tengo el sartén. Todavía se está secando. Y volví a mi sartén. Y lo que vamos preparando. Aquí tengo la maseca. Disculpen si se escucha ruido, aquí tengo mi bebé. Y voy a echar dos sobrecitos de sazón. Dos bolsitas de sazón. Lo voy a echar a la maseca. Y envolver con una cuchara o mezclar con una cuchara. Bien. Recuerden, lo voy a preparar a mi manera. Espero que les guste. Allí anda mi bebé. Hola. Hola, mi amor. ¿Ya se despertó Chabelita, papá? Sí. Vete, papá. Vete a darle un juguetito, ¿ok? A tu hermanita, por favor. Hola. Sí. Hola, dice mi hijo. Aquí está mi harina. Y aquí tengo las piernas. A la harina le voy a echar un poquito de sal. Hola. Así, sal al gusto. Si se les cae la harina o la maseca, no importa. Hola. Yo uso la maseca. Y le eché dos bolsas o dos sobritos de sazón. Y yo voy a calentar en mi sartén. ¿Sartén? Sí, con aceite. Sí, mi amor. ¿Aceite? Sí. Aquí, aquí sí, mi mami. Así va a dar un buen sabor a nuestras... ¿Qué es la bolsa? Sabor, mamá. Más con el... Este... Los sazón, dos sazones, dos bolsitas de sazón que el cheque de esta sobrita. ¿Qué es eso? Pimienta negra molida al gusto. Aquí está. Déjame, amor. Déjalo. Hola. Hola. Déjalo, papá. ¿Qué? Déjalo. Mami, se lo hola. Sí, pero deja ahí, pues, por favor. Ok. Hola. Hola. Alcanzas a ver la cámara, mi amor. Ahí es nuestro aceite calentando. A ver, papá. Mi amor. Ya se calentó nuestra, o nuestro aceite. Recuerde, lo voy a preparar a mi manera. ¿Muera? Sí, mi amor. O sea, a mi qué. Así va a quedar nuestras piernas bien jugosas, bien doraditas. ¡Bien doraditas! La delante, ya lavé las piernas. No quiero hacer el video tan grande. Para que no se aburran ustedes a ver el video también. Prepárenlo, van a ver que les va a gustar estas piernitas. Está bien rico. Queda deliciosa las piernas. Bien doradita. A mí me gusta. Espero que los preparen. Sí se hace un tiradero, pero... Así es cuando uno cocina. La cocina se ensucia, obviamente. Por eso se limpia, mi gente. ¿Ok? Van a ver que van a salir unas piernas bien doraditas. A mi manera. ¿Ok? Si es la primera vez que van a ver mis videos, les invito a que se suscriban. Comentan. Regálenme un like si les gustan mis videos. Se los agradezco de corazón, mi gente bella. Así se miran las piernas. Y se miran las piernitas. Se me miran las piernitas. Ahorita les voy a enseñar cómo van quedando. No se acerques tanto, mi amor. No voy a decir que se brinque el aceite. ¿Ok? Y aquí tengo otra olla. Aquí voy a hacer un arrozito. Lo que esté en frío. Mis piernitas de hoy. Ya lave el arroz. Lo lavo. Lo dejo corriendo aquí en un colador. Y ya después lo voy a cobrir. Lo que se dore en mi pollito. Y voy a preparar un arrocito. Para acompañarlo con arroz. Y un poquito de cebolla. Que les guste. Que paren sus piernitas. Sí, mi amor. Déjalo para tu pepón. Aquí tengo la penanza. No, papi. Deja eso, mi amor. Mami. ¿Dónde? ¿Qué es eso? Mira. ¿Qué es eso? Oh, eso es para sacar fino el cuchillo, mi amor. ¿Así? Sí. Déjalo ahí, chiquito. ¿Y? ¿Eso? ¿Dónde? Sí, mi amor. Ahora, después de la primera. Discúlpeme. Sí, me distraigo en este video. Porque aquí mi hijo me está hablando. Me hace práctica y eso está bien. Ok, mi gente. Gracias por ver mis videos. Buenos días, Martes. Gracias a Dios. Nos dio un día más de vida. Amén. Gracias a Dios. Estamos en la casa de regreso. Los que trabajaron. La sal de regreso en su casa. Qué bueno. Gracias a Dios. Ya estoy en su casa. Yo aquí también yo ya trabajé. Hoy voy a hacer de cenar. Gracias a Dios. Ya nos dio un día más de vida. Así nomás quiero compartir este pequeño video con ustedes. Espero que desguste. Espero que desguste. Aquí está quedando nuestro pollo frico. Lo vamos a balancear. Espero que desguste. Se falle. Ahorita les voy a ver cómo va a quedar. Vamos a comer un bien rico. Ok, mi gente. Disculpen, no sé qué pasó mi cámara. Se mira muy oscuro el video. Terminante. Así quedó nuestro pollo frito. Así como pueden ver. Quedó bien doradito. Ya lo vamos a sacar. Del aceite. Aquí después este colador. Voy a poner papel abajo. Y lo voy a poner papel. Ya le voy a apagar la lumbre. Ya se cocinaron. Las piernas. Así se quedó. Así se miran. Quedaron bien doraditas. Y ahorita les voy a enseñar. Cómo voy a comer. Aquí ya tengo el plato. Yo les voy a acompañar con un poquito de frijoles y arroz. Aquí tengo el arroz. Y aquí en la otra olla tengo los frijoles. Y las piernas. Así se mira, mi gente. Ay, huele bien rico. Los frijoles. Primero le freí un poquito de cebolla con un poquito de manteca de puerco. Y los eché, los frijoles. Quedan ricos, deliciosos. Así quedó mi arrocito. Y la pierna que está calientita. Y la pierna que está calientita. Espero que los preparen. Como lo dije yo. Y con un poquito de salsa. Me pongo una salsa. Esta salsa lo cumplí. Me dice salsa. Dije, no voy a hacer salsa. Voy a comprar una salsa. Para que no se me haga tan tarde con la cena. así se echa la salsa en el arroz y en el pollo así se mira con la salsa está calientito no está arrojito está calientito así se mira la piernita con la salsa está deliciosa la pierna está bien doradita y bien jugosa bien rico espero que los preparen comenta mi video regálame un like si les gusta se los agradezco de corazón nos vemos al próximo video Dios me los bendiga bendiciones a cada uno de ustedes en su hogar nos vemos al próximo video adiós